El gobierno rompe el diálogo con la Asamblea Nacional luego de la polémica sobre el superintendente de bancos, mientras en el Parlamento se denuncia que hubo presiones para posesionar al funcionario. En el Ecuador se registran los tres primeros casos de contagio de la viruela del mono en personas que no viajaron al exterior. Siete personas fueron asesinadas en Guayaquil pese al estado de excepción, entre ellos un padre, su esposa y su hija, quienes fueron baleados en su propia casa. Se evalúan los daños por la mortal explosión en el Cristo del Consuelo y según el MIES, 117 personas fueron afectadas por la tragedia en el suburbio. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión en Televista. Son nuevas diferencias en Pachacútic. Denuncian que hubo presiones sobre algunos legisladores para que voten a favor de la posesión del superintendente de bancos. Y esto ocurre mientras por esa decisión el gobierno confirma que los diálogos previstos con la Asamblea quedan suspendidos. Patricio Díaz nos informa. Las cosas en Pachacútic siguen sin estar bien. Jessica Castillo, legisladora parte del bloque, señala que en la sesión del pleno donde se decidió posesionar al superintendente de bancos, hubo presiones para sus compañeros que votaron por esa posibilidad, a pesar de que la bancada decidió abstenerse. De las diferentes bancadas, en especial de la bancada de UNES que presionó a ciertos colegas asambleístas para la votación de la posesión, presionando la votación para la creación de la Universidad Amazónica. Uno de sus coidearios que votó a favor de la posesión dice que de su lado no hubo presiones. En lo personal no tengo ninguna presión ni chantaje. Lo he hecho de manera frontal, transparente. El correísmo niega haber hecho esas propuestas. La revolución ciudadana no negocia votos. Precisamente viene de Pachacútic, que son los que se mueven en función de sus intereses. Ellos más bien defienden la legalidad de la posesión del superintendente de bancos, a pesar de una medida judicial en contra. Pero en el régimen, la posesión que realizó la asamblea la reiteran como ilegal. Y el propio ministro de gobierno anuncia que los diálogos previstos entre ejecutivo y legislativo se suspenden por la actitud de los legisladores. El bloque oficialista lo confirma. Se colocan condicionamientos como si los diálogos fueran bajo condiciones. O tenemos la voluntad política de sacar el país adelante o simplemente no nos hagan perder el tiempo. Así que si ellos no tienen la voluntad política, lo dijimos hace dos semanas. Vamos a ver quiénes de verdad quieren sacar el país adelante y quiénes simplemente hoy no dan la cara. Así es la relación entre asamblea y ejecutivo que iba en pos del diálogo. Y mientras tanto, en Carondelet se analiza si se impulsa o no un proceso de destitución en contra de los 70 legisladores que viabilizaron la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. En el transcurso del día, el presidente de la República seleccionará las preguntas que formarán parte de la consulta popular que el gobierno anunciaría al país a más tardar la próxima semana. Que no tienen nada decidido, pero se lo están pensando. En Carondelet analizan la posibilidad de impulsar la destitución de los 70 legisladores que dieron paso a la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Causal hay, porque eso hay que decirlo, en el momento en que se pretende posesionar a una persona que no está designada pues entonces se están arrogando funciones que le competen a otra función en este caso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Estado pero es una decisión que será debidamente meditada. Y que al menos por ahora no hay posibilidad de diálogo con la asamblea que la relación se ha enfriado, que no encuentran voluntad distinta a la del bloqueo en el legislativo. Probablemente está congelado, la pelota está en la cancha de ellos, depende de ellos pero nosotros necesitamos señales concretas de que un diálogo fructífero, institucional y sobre todo apegado a derecho es posible. El ministro de gobierno contó que hoy es el día el día en que el presidente de la república seleccionará las preguntas que serán parte de la consulta popular. Hoy vamos a definir con el señor presidente y con el equipo de gobierno el orden de prioridad de esas preguntas y seguramente estaremos definiendo lo que más haga sentido no solamente para afrontar los problemas que tenemos sino también para establecer un sistema institucional que funcione corresponsable y que permita solucionar los problemas de los ecuatorianos. En ese banco de 30 preguntas están temas como la bicameralidad de la asamblea la reducción del número de legisladores la redefinición de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana pero todas no entrarán en la consulta sin embargo hay un asunto que va fijo. Tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía también vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. Y que en el transcurso de esta semana o a más tardar la próxima se le comunicará al país las preguntas que finalmente irán a consulta popular. Y pese al estado de excepción en Guayaquil se registraron 7 muertes violentas solamente en las últimas horas. Entre las víctimas constan 3 miembros de una misma familia un hecho que ocurrió en el suburbio de la ciudad donde existe temor entre los habitantes. Nos lo cuenta ahora Bessy Granja. En menos de 24 horas Guayaquil registró 7 sicariatos. Ni el estado de excepción logra frenar el accionar de las bandas criminales. El más reciente hecho ocurrió la madrugada de este martes en el sector de La Alborada, en el norte de la urbe. El cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años quedó tendido sobre la calzada. La víctima fue baleada por al menos cuatro ocasiones por un sicario que se movilizaba en una motocicleta. Mientras en las calles 50 y Sedalán, en el suburbio de la ciudad, existe alarma por un atroz crimen ocurrido a la tarde de este lunes. Según testigos, cinco sujetos llegaron a la zona en un carro negro. Ingresaron a la fuerza a una vivienda y dispararon contra un hombre, su esposa y su hija de 16 años. Tras el hecho, huyeron. Al escuchar las detonaciones, los vecinos se acercaron para ver lo ocurrido y encontraron a la familia en el piso. La trasladaron hasta un hospital donde los médicos confirmaron su deceso. El ciudadano tiene ocho procesos judiciales abiertos, tiene cinco antecedentes y según moradores del barrio, siempre se encontraba en constantes amenazas con la gente. Entendemos también que puede tener algún tipo de vinculación con el allanamiento que 24 horas antes hizo la Policía Nacional, en el cual se encontraron dinamitas, se encontraron dos armas de fuego y hay dos detenidos. El hombre de 42 años no vive en la zona. Llegó horas antes para visitar a sus hijas. Aquí en el barrio nadie quiere referirse al ataque. Todos tienen temor ante lo ocurrido. La tarde de ayer en Flor de Bastión, en el noroeste, también tres hombres fueron acribillados. Tras un operativo, la policía detuvo a cinco personas involucradas en el crimen. Las autoridades calificaron este hecho como un enfrentamiento entre las organizaciones criminales de los choneros y los tiguerones. Pero además de asesinatos, también se han reportado alertas por explosivos en Guayaquil. Esta mañana, por ejemplo, se notificó la presencia de un artefacto explosivo en el Guasmo Sur. Los moradores de la cooperativa Derechos de los Pobres observaron en la mitad de la calle una caja con un hula hula y de inmediato llamaron a la policía para notificar de este objeto sospechoso. Personal especializado antiexplosivos llegó al sitio para inspeccionar el artefacto. Los agentes acordonaron el área, realizaron una detonación controlada. Mientras que ayer, en el Fortín, en el noroeste, la policía incautó dos cilindros de gas con explosivos. Dos personas fueron detenidas en ese operativo. Y según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la mortal explosión en el sector del Cristo del Consuelo dejó 117 personas afectadas. Entre ellas, constan 5 fallecidos y 17 heridos. El funcionario, además, anunció la entrega de bonos de contingencia. Y Merlin Ochoa fue a esa zona de Guayaquil para traernos los testimonios también de algunos de los sobrevivientes. Yo estaba dormida. Esta mujer de 60 años casi no puede hablar. Sigue desorientada no solo por el impacto de la explosión, sino porque la madrugada del domingo, ella dormía con su hija de 37 años y nieto, cuando una pared les cayó encima. Ahora, con dolor, vela los restos de su eterna Roxana. El pequeño sigue en el hospital. Nosotros queremos que nos ayuden. ¿El bebito sabe que su mamita falleció? Sí, sí sabe, porque hay que prepáralo, hay que decirle, porque no lo podemos tapar esto. ¿Cuántos años tiene el menor? Siete años. El niño tiene heridas en la cabeza, tiene cortes en el cuello, tiene en la espalda. Sucedió en el Cristo del Consuelo, suburbio de Guayaquil, hasta donde llegó este hombre, quien prefiere no mostrar su rostro. Él vive en ese sector y recién salió del hospital con su hijo de nueve años. El niño estuvo hospitalizado dos días. Cuábulo, desagra en la cabeza, pero ya está fuera de peligro. ¿Dónde estaba el bebé en el momento de la...? Ahí, durmiendo con la mamá. Siento una aire y una impotencia. Esta es la denominada calle 8. Está cercada en sus extremos. El ingreso es restringido. Solo lo pueden hacer las autoridades, los uniformados y las personas que aquí habitan. La onda expansiva de la explosión fue de 70 metros a la redonda. El ministro de Inclusión Social dijo que tras un primer balance, son 117 los afectados por el estallido. Entre los cinco muertos, 17 heridos y las decenas de personas que quedaron sin hogar. Nosotros estamos entregando kits alimenticios, kits de vestimenta, kits de aseo, también homenajes. También mencionó que están analizando cuántas familias van a recibir el bono de contingencia. El bono bordea 260 dólares aproximadamente, que es el 50% de la canasta vital familiar que lo están calculando ya en este momento. ¿Son entregados aquí a quiénes? Sí, directamente a todos los perjudicados. Por este ataque criminal, siete personas fueron detenidas en varios operativos ejecutados en la ciudad. Y son investigadas, aunque la autoridad aún no establece el motivo del acto terrorista. Y solicitan difusión roja internacional para capturar al principal sospechoso de desviar más de 900 millones de dólares de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. Se trata de Jorge Chérez, representante de empresas con las que esa entidad policial realizó millonarias inversiones. Diego Cuenca nos describe la situación judicial. Jorge Chérez es el principal implicado en el desvío de 900 millones de dólares de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Por ese delito podría ser capturado luego de que la jueza Daniela Norit acogiera el pedido de fiscalía y solicitara la difusión roja internacional. Según esa entidad, Chérez salió del Ecuador el 6 de marzo de 2020 rumbo a Cali, Colombia, sin registro de retorno. Ya no estaría en ese país, pero hay pistas de su ubicación para capturarlo. Así lo asegura el director general del ISPOL. Pero adicionalmente aspiraríamos a la colaboración de las autoridades mexicanas, donde tenemos pleno conocimiento que se encuentra el señor Chérez, para que sea ubicado, detenido y hablar de un proceso de expulsión o de extradición en su momento oportuno. Sobre ese tema, el abogado de Chérez indica que impugnaron la decisión de la jueza y no se pronunció ante la prensa sobre los detalles. Pero lo urgente también es recuperar el dinero y para eso ya hay logros alcanzados. En estos últimos meses se ha logrado recuperar 25 millones de dólares de diferentes operaciones. Aspiraríamos que se concrete esta recuperación de los 240 millones de dólares en bonos de deuda interna. Y ya estaríamos hablando de una cifra cercana al 30% del atracado, que es fundamental para irle devolviendo la tranquilidad al Estado financiero del ISPOL. La difusión roja contra Chérez se emite poco antes del 23 de agosto, fecha en que se realizará la audiencia preparatoria de juicio del caso de Cevale, la compañía que custodiaba las inversiones de los fondos de la Policía Nacional y que sean una investigación por falsedad de información. Y el juez de Puerto Viejo, al que se consultó sobre la validez de las boletas de libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, respondió que no puede certificar su veracidad, pues él no las emitió. Y así nuevamente quedaría en el limbo la situación del ex vicepresidente, quien mañana tiene otra audiencia de avias corpus. Jacqueline Rodas nos trae ahora esos detalles. El Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI no libera al ex vicepresidente Jorge Glass, porque recibió dos boletas de excarcelación con fechas diferentes y varias inconsistencias. La entidad estaba a la espera de la respuesta de Edison González, el juez de Puerto Viejo que reemplaza a Bani Molina, quien el pasado 5 de agosto concedió el avias corpus a Glass, y ahora enfrenta dos procesos penales y está con arresto domiciliario. El juez González ya contestó, pero no resolvió la duda que tiene el SNAI. Dijo no estar facultado para determinar la validez de dichos documentos, pues estas no fueron emitidas por el suscrito, siendo improcedente que este juzgador, que no conoció y resolvió lo principal de la acción, se pronuncia al respecto. El SNAI aún no informa si luego de esta respuesta va a tomar alguna acción o la situación de Glass sigue en el limbo, aunque podría cambiar este miércoles por un avias corpus anterior, cuya apelación se resolverá a las 9 de la mañana en una audiencia virtual ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Buscamos la opinión de la defensa de Jorge Glass aún sin respuesta. El ex vicepresidente cumple dos sentencias en la cárcel 4 de Quito por los casos Odebrecht y Sobornos y tiene otra condena de primera instancia en el caso Zingue. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos en Televistazo. Los últimos tres casos de viruela del mono en el país son pacientes que no viajaron al extranjero. Según el COE Nacional, la enfermedad ya estaría controlada. El COE Nacional hizo un balance sobre la situación epidemiológica en torno a la viruela del mono en el país. Al momento son 19 los casos confirmados. Los tres últimos son ciudadanos que no viajaron al exterior. Francisco Garcés cubrió la cita. El Ecuador registra ya 19 casos de la denominada viruela del mono. Así dio a conocer el COE Nacional reunido en esta jornada. El dato relevante es que de estos 19 casos, los tres últimos registrados durante el feriado son los que el Ministerio de Salud denomina casos autóctonos, es decir, de contagios ya al interno del Ecuador. Uno de esos casos es de una mujer. Escuchemos lo que dijo José Ruález al respecto, el ministro de Salud. Antes la transmisión que habíamos detectado era importada. Ahora ya tenemos algunos casos, tres casos de transmisión autóctona que ocurren ya de persona a persona en el país. Sin embargo, la velocidad de transmisión se mantiene baja. Las autoridades también se refirieron a la situación del COVID-19 en el país y mostraron las cifras que demostrarían una franca tendencia a la baja de los contagios durante las dos últimas semanas. Se anunció que, por ejemplo, medidas como el teletrabajo en instituciones públicas se mantendrán hasta finales del mes de septiembre. Y otra de las informaciones tiene relación con la venta de pruebas rápidas de detección de COVID-19, pruebas caseras. Esto sucederá desde mañana, sobre todo en farmacias de Quito y Guayaquil, aunque inmediatamente se pondrán a disposición en las farmacias de todo el país. Dos empresas son las importadoras de estas pruebas y dos marcas ya están autorizadas para circular. Gracias, Francisco. Y por segundo día consecutivo no se conoce la empresa que va a manejar el call center del Instituto de Seguridad Social. Esto ha provocado la reacción desde varios sectores. Incluso el vicepresidente se refirió al tema. Carla Delgado nos lo cuenta. Desde la medianoche del domingo, el call center de la seguridad social no cuenta con una empresa operadora, lo que dificulta el agendamiento de citas médicas, que antes ya era complejo. Mediante un comunicado, la entidad señaló que al momento se realiza la transición entre el anterior y el nuevo proveedor del servicio. Sin embargo, no especifica de qué empresa se trata. Tampoco han querido darnos una entrevista. Señalan que el agendamiento de citas a través del 140 está operativo, pero por segundo día consecutivo no pudimos acceder a un turno. Por su parte, el vicepresidente afirmó que ya se comunicó con las autoridades del instituto quienes le habrían afirmado que hoy se designará a la empresa que manejará el call center. Nosotros estamos muy preocupados porque el agendamiento de citas es una parte consustancial al resolver el tema de enfermedades. Desde la Comisión Anticorrupción cuestionan a quienes están al frente de la seguridad social por no haber tomado previsiones perjudicando a miles de usuarios. Hoy estamos viviendo la irresponsabilidad de un consejo superior en donde los autoprorrogados son los causantes, entre otras cosas, de estas circunstancias. Debieron haber pensado hace algún tiempo también en el 10 la necesidad de entregar la operatividad del call center a alguna entidad importante y que sepa del tema, como alguna universidad. Flove Group fue la última empresa encargada de gestionar el manejo del call center del IES. Y esta mañana el gobierno presentó el plan sobre los créditos 1x30 para el sector productivo. Las autoridades han anunciado que más sectores van a ser los beneficiados y Paul Romero está allí en el Palacio de Carondelet. Paul, cuéntanos cuál será el mecanismo de entrega. ¿Qué tal, Stefi? Buenas tardes. El presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, participó esta mañana aquí en la Plaza de la Independencia en una ceremonia en donde el gobierno amplió los créditos 1x30, esto es 1% de interés a 30 años plazo para otros sectores. Recordemos que hasta el momento solo ha sido para el sector agropecuario. Esta vez será también para las pequeñas y medianas empresas, para emprendedores y artesanos. Hasta el momento el Ban Ecuador, en 15 meses de gobierno, ha destinado 36.947 operaciones crediticias por 94 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo ahora? Que se colocará al menos 200 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas, según explicó el presidente de la República. Escuchemos su testimonio. Ampliamos ese beneficio con el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% y a 30 años para atender a miles de artesanos, comerciantes de textiles y calzados. Productores de confites y derivados lácteos, gente sencilla, trabajadora y de bajos recursos que accederá también a montos desde 500 hasta 5 mil dólares con requisitos básicos. Según información del gobierno y de Ban Ecuador, al menos se destinarán para este propósito 200 millones de dólares en los próximos años. Estas declaraciones las hizo el presidente de la República a pocas horas de viajar a Houston, Estados Unidos. Será a partir de las 17 horas a donde viaja para realizarse chequeos médicos. Este es el informe de Estefi. Buenas tardes. Muchas gracias por ese informe. Y en otros temas hay alarma en Babaoyo tras el asesinato del fiscal Federico Estrella Gómez. Un crimen que ha ocurrido cuando el funcionario estaba llegando a su casa anoche. Marlon Melo con la crónica de este caso ahora. Al menos seis restos de balas encontraron los agentes de criminalística en la escena donde fue atacado a tiros Federico Estrella Gómez, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Babaoyo. Los atacantes que se movilizaban en una motocicleta sorprendieron a la víctima cuando iba a guardar su vehículo en el garaje de su casa. Ya con varios disparos en la cabeza y pecho, fue trasladado hasta el hospital del IES de esa localidad. Pero allí nada se pudo hacer por salvarlo. Este asesinato al estilo sicariato preocupa al gremio de abogados. Nosotros lamentamos mucho lo que ha pasado con el fiscal Estrella y no nos toca más lo que es que rezar por todos nosotros. Imagínense lo que es uno, por decir uno defiende un caso y no están de acuerdo los delincuentes con eso, lo mandan a matar. La información preliminar apunta que al abogado Estrella lo venían siguiendo cuando regresaba a su domicilio. Luego de haber tomado exámenes a los estudiantes de la Facultad de Derecho en la universidad particular, donde también trabajaba como docente. En la población hay conmoción por la escalada de violencia. Porque aquí vivo ya como 30 años y jamás en la vida hemos pasado este tipo de cosas. Luego de esta muerte violenta, las autoridades desplegaron un gran operativo con el fin de capturar a los culpables. De la misma manera, se están revisando todas las cámaras de la zona para avanzar en las investigaciones. Y más adelante en Televistazo, la policía y fiscalía investigan la denuncia por violación de un niño de 8 años dentro de un plantel educativo de Guayaquil. Venimos con este caso. Más noticias a esta hora. Las Fuerzas Armadas informaron que esta mañana hubo un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos del Batallón de Operaciones Especiales Selva 47 y Guías. Este hecho ocurrió a las 10 horas en el sector Panadero, en Esmeraldas, en la frontera con Colombia, cuando los soldados estaban realizando un patrullaje. Que sorprendieron a 7 personas con armas de fuego. 5 huyeron, 2 fueron capturados. En su poder portaban un fusil. No se reportaron heridos en este caso. Durante este reconocimiento se pudo detectar a 7 personas armadas dentro del límite político internacional, los cuales al percatarse de la presencia militar realizan fuego en contra de las tropas militares, los cuales fueron repelidos por nuestras tropas. Producto de ello, estos 5 individuos se lanzan al río y se pierden en la vegetación. Más dos de ellos se les pudo capturar, una mujer y un hombre, el cual tenía en sus manos una variante de fusil acá, el cual se encontraba cargado y alimentado. Y vamos con un caso que cuesta contarlo. Un niño de 8 años se encuentra hospitalizado luego de haber sido violado en el baño de un plantel educativo en Guayaquil. Su familia denunció el hecho. Están pidiendo a las autoridades investigar a los directivos de esa entidad. Y Henry Dueñas nos trae ahora el testimonio. Él ha sido abusado de aquí en la escuela de otro niño. Una familia denuncia el dolor y el trauma que padece su hijo de 8, después de sufrir una violación en el baño de su escuela y donde también se educan colegiales. Los hechos se conocieron el 10 de agosto, cuando el niño presentó un malestar para ir al baño y lo llevaron al hospital Francisco de Casa Bustamante. Allí descubrieron que había sido abusado y, según los médicos, presenta graves lesiones. Lo que denuncian los padres del pequeño es que tanto la rectora del plantel como la maestra conocían el caso y no lo reportaron y que el agresor sería otro estudiante de la institución. O sea, le habíamos dicho a los profesores, pero ellos cerraron las puertas, dijeron que no sabían nada, que no pasaba aquí nada, que eso es que habían pasado en la casa, pero eso no es así. Ya el niño dijo todo y queremos que haya una sanción a la profesora que ya está sabiendo todo y a los culpables más que todo. Este lunes, representantes de los demás alumnos se concentraron en las puertas de la unidad educativa y no enviaron a sus hijos a clases. Adriana, otra madre de un niño, indica que ella solicitó a la rectora se tome acciones en los baños porque hace una semana a su hijo lo habían encerrado en uno de los sanitarios. El 27 de julio encierran a mi hijo en el baño y yo informo a la directora. Entonces yo el 4 de agosto me reúno con ella y le informo que me diga qué medidas iba a tomar porque en el baño mi hijo ya lo habían encerrado y ella me llama... Frente a eso que no se tomaron medidas, ahora ustedes solicitan educación, ¿qué? La destitución de la directora, investigación. Vamos a realizar una notificación. Junto a Margarita Cruz, agente de investigación de delitos sexuales, la Fiscalía y la INAPEN llegaron al centro de estudios para notificar a los principales involucrados. Para que se presenten ante la Fiscalía y rindan su versión. Igual tenemos una documentación en la cual nos indica que se procede a hacer el reconocimiento del presunto lugar de los hechos. ¿Qué son los baños? Según la versión de los familiares, sí. El director distrital de educación se reunió con los padres de familias y se tomaron las siguientes decisiones. Como que la rectora y la maestra están suspendidas de sus cargos hasta que terminen las investigaciones. Que las clases pasaron de presencial a virtual hasta el próximo viernes. Y que el Ministerio de Salud interruendrá con psicólogos. El jueves pasado solicitamos una versión del caso al Ministerio de Educación. Y nos respondieron ayer que están esperando información de parte del área técnica. Las madres lo que piden a las autoridades es que estos casos no se demoren en ser atendidos. Y que los baños posean una vigilancia permanente. Hay consternación en la parroquia de Cochapamba, en la provincia de Cotopaxi, por la muerte de tres mujeres de una misma familia en un accidente de tránsito cuando intentaban llegar de manera ilegal a Estados Unidos. Patricio Viera nos cuenta. Nelly Negrete, de 22 años, su hija Abigail Manzano, de un año ocho meses, y su prima María Cocha, de 24 años, son tres de los ocho migrantes que fallecieron en la ciudad de Puebla, en México. Tras el volcamiento de una camioneta en la que viajaban con 14 personas más que intentaban llegar a la frontera para cruzar a Estados Unidos. Las dos mujeres y la bebé partieron el pasado 19 de julio desde la parroquia rural de Cochapamba, en Cotopaxi, e iban acompañadas del esposo de Nelly, quien resultó ileso porque iba en otro vehículo. Así lo relató Vanessa Negrete, hermana de una de las víctimas, con quien conversó telefónicamente una hora antes del accidente. Ya voy a llegar a la frontera, dijo, que si estamos bien, que no se preocupe, y ya le han separado a mi hermana y a mi cuñado en diferentes carros. María Cocha es madre de Nelly Negrete, y entre lágrimas contó que su hija y su yerno pidieron un crédito de 30 mil dólares en un banco, dinero que lo entregaron a un coyotero del que desconoce su identidad. Deuda tiene de banco, ahí no tiene trabajo de aquí, fueron allá para trabajar, voy a pagar. Ahora piden ayuda al gobierno para atraer los cuerpos de las fallecidas. Tras conocer la noticia, el gobernador de Cotopaxi, Osvaldo Coronel, realiza gestiones correspondientes en la Cancillería. La repatriación tiene que cumplir con varias normas, incluso desde el punto de vista sanitario, para el traslado de los féretros, pero en todo lo que podamos ayudar, y repito, la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es hacer un acompañamiento muy cercano a los familiares de estas personas lamentablemente fallecidas. En la lista de los nueve migrantes que resultaron heridos en el accidente de tránsito, se encuentran otros tres ecuatorianos, dos de ellos menores de edad. Según el informe del Hospital de la Ciudad de Puebla, su estado de salud es crítico. Y Loja está lista para la tradicional romería de la Virgen del Cisne, que tras dos años de pandemia, volverá a ser presencial. Artesanos de Cuenca ya han alistado también los ajuares con los que se vestirá a la churonita, para que esta procesión, que congrega a miles de fieles, atienda a todo el país. Todo esto se hace con manos de Cuenca, manos de artesanos creativos, especialistas del diseño, la costura y el bordado. Este es uno de los talleres donde se confeccionan los ajuares que llevará la Virgen del Cisne, ahora que es agosto, y está de fiesta. Vladimir Torres empezó en esto cuando tenía 12 años, hoy tiene 27, y son cientos los trajes que ha confeccionado para la churona. Nos dice que todos son distintos, en unos resaltan los apliques, en otros las perlas o los encajes. El detalle es importante, y por eso es que su elaboración toma tiempo. Los vestidos los confeccionamos en un promedio de 15 días. Siempre se manda colocando lo que son las perlas, lentejuelas, y ese es un trabajo a mano que toma tiempo. Seis personas trabajan ahora mismo para entregar una docena de trajes que fueron pedidos por migrantes devotos que confían en su talento. Ellos los donan en gratitud por los favores recibidos, como Luz Yanqui, quien cuenta por qué su hija pidió la confección de uno. Le llevo a mis hijos, a mi hija, a mis nietos, y con mucho agradecimiento le dono este vestido a la Virgencita, porque ella está en los Estados Unidos hace un año que se fue. Cada tuendo tiene seis piezas, la capa, el vestido, el fajín, el velo, el rosario y la túnica del niño, y allí todos los colores, las lentejuelas, los muyos y también la pedrería. En los detalles se trabaja con la fe del devoto, con la delicadeza que corresponde al vestido de la achuronita, como la llaman con un afecto que no conoce de transacciones. Al reconocer que nada es nuestro, que todo es un don de Dios, creo que nace del corazón del ser humano, reconocer un poco y devolver en algo a quien creemos nos lo ha dado todo. Y estas manos continúan confeccionando los ajuares para una Virgen que tendrá romería después de dos años de suspensión por la pandemia. Será el momento del reencuentro con sus fieles, que quieren hacerle saber de sus gratitudes, de esa confianza que no se agota, de la fe hacia su potente intercesión y a la certeza de su milagro.